San Luis Potosí cuenta con todas las cualidades para posicionar el corredor Centro Bajío, circunstancia que sustentaría planes de inyección de recursos y el impulso de proyectos de diversa índole. Así lo sentenció el empresario Mauricio Mabup Tamés. Se estima que México va a crecer entre el 1.5 al 2.5 del Producto Interno Bruto. Prácticamente hay que apostarle a la infraestructura, a la inversión y al desarrollo de México. Aquí en San Luis Potosí tenemos una gran posición geográfica para apostarle un tema de un corredor bajío y meterle mucho al tema industrial, al tema comercial y al tema de desarrollo. Hizo énfasis en que la entidad es un referente y cuenta con sectores que le hacen sobresalir en la región. Sin embargo, si los planes no son integrales, el escenario previsto tendría un giro, no del todo favorecedor. También le tenemos que apostar al tema de infraestructura, porque no puede haber desarrollo sin infraestructura, ni infraestructura sin desarrollo. Y prácticamente México, y lo cual viene siendo San Luis, tenemos mucho capital de valor, tenemos muchas cadenas productivas y el sector secundario, que es el tema industrial, San Luis es un referente de ellos. La visión de crecimiento tendría que abarcar más del entorno inmediato, lo cual amerita la labor en conjunto de empresariado como fuerza económica con las autoridades, puntualizó Mauricio Mautamés. México tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar, y si sumamos esfuerzos, tanto local como nacional, podemos lograrlo. Yo también hago un llamado a que el gobierno y la iniciativa privada no tienen que trabajar en contra ni a favor, tenemos que ir de la mano para poder sumar más. Con Imagenicito Herrera, Pauli Nudríguez, Noticieros Canal 7